Sal, güey. Ya. Ay, la fucking máquina de cotorra. JS. Sangtreo, tang, 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 tang. Te mueves pa' de la'o, ahora pa' de la'o. En verdad, tú me tienes descomputao. Los tigueres en el blog Palmer, tanto furtrao. Y más cuando te pones gene apretao. Lo mueves pa' de el'o, ahora pa' de la'o. En verdad, tú me tienes descomputao. Los tigueres en el blog Palmer, tanto furtrao. Y más cuando te pones gene apretao. El que tú tienes una chapa que baila en solo. El DJ sin conoce, te dio una vete pa' iolar. El que te prueba dice que esto es lo que controla. Te parecen mal porque todos los hombres te dicen hola. Es una chapa salvaje que tú tienes Si quieres no trabajes, los tigueres te mantienen Todo el mundo se ve en una cuando ven que tú lo mueves Soy tu doctor, te dije lo que ese culo tiene Ahora soy yo que estoy en taquicardia, me tienes sudando Yo no sé si tú estás hecha, pero estás abusando Con razón los tigueres por ti se están matando Por eso tus amigas te paran envidiando Es que los novios de ellas nada más te miran Ese coño que echa puesta que papá Dios la bendiga Donde quieras darla para, mami que tú eres otra liga Y yo estoy puesto y dispuesto a hacer lo que tú digas Córteme así, quédate así, no me nemes Tú sabes lo truco, te quédate así, tú lo mueves Yo arriba y tú abajo, así que me conviene No te puedo dejar arriba mami porque que tú tienes Yeah, Toxic Road La fucking máquina de cotorra Ajá, con Blood Records La compañía del dinero Ay, Danny Pusto Rojo La insuperable, la sombra Dímelo Raiden Ay, MP Mi alma letal Ay JS Produciendo El mejor Yeah Ramf y millones El beat Ay Teni Blanco Titua Ajá, promo 809 Ay Jajá, promo 9919 Ay CD Soy じ